Que no habla lenguaje inclusive No, es que la vergue Me lleva a la vergue Con la compañera porque su guacine Estaba sucie Y tenía costras de caque No, la puta madre Hermano Me van a funar Le vergue Le vergue Ah, que asco A ver, pendeje Tienes el que es Tienes memedes Tienes memedes A ver los memedes Eso si me interesan Eso cuanto me lo dejan chabús Y antes de continuar gente Porque si no me van a coger Si me van a coger O como se iría a coger En lenguaje inclusive Me van a penetrar A la cantidad de verdad Perdón, perdón Gracias porque siempre se va a cogerir Porque la luz A la cantidad de verdad Y la que van a cogerir Y la necesitas